Muy buenas tardes y después de la oración de intercesión del sábado pasado nos toca podríamos decir este cuarto modelo de oración en el seno de la iglesia la oración de acción de gracias que abarca hoy sólo dos números del 2637 al 2638 la oración de acción de gracias pequeño resumen de estos dos números la acción de gracias caracteriza la oración de la iglesia que al celebrar la eucaristía manifiesta y se convierte cada vez más en lo que ella es acaba diciendo el número la acción de gracias de los miembros del cuerpo participa también de la cabeza que es cristo segundo al igual que en la oración de petición todo acontecimiento y toda necesidad puede convertirse en nuestra vida en ofrenda de acción de gracias en todo dad gracias a dios pues esto es lo que dios en cristo jesús quiere de vosotros san pablo en su primera carta a los tesalonicenses nos lo recuerda debemos dar gracias al padre y esto que quiere decir pues que el cristiano debe ser una persona profundamente agradecida ya que debe ser consciente de todo lo que somos de todo lo que tenemos y todo a su vez viene de dios como no agradecer hermanos todo lo bueno que él nos regala todo lo que nos da cada día yo muchas veces pienso si fuésemos conscientes de los mimos de dios para con nosotros nuestra vida sería una continua acción de gracias a aquel que pensó en ti desde toda la eternidad y desde toda la eternidad te ama me encanta y estoy seguro que también a don francisco y a todos los que estáis aquí presentes o los que nos seguís a través de los medios esta oración de fucol tan conocida que cada día particularmente a mí me ayuda a darle gracias a dios a dios y a ponerme en su presencia padre me pongo en tus manos haz de mí lo que quieras sea lo que sea te doy las gracias estoy dispuesto a todo lo acepto todo con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas no deseo nada más padre te confío mi alma te la doy con todo el amor de que soy capaz porque deseo darme ponerme en tus manos sin medida con una infinita confianza porque tú eres mi padre y hermanos la mayor acción de gracias como ahora explicará el señor arzobispo es precisamente la eucaristía de jesús eso significa en griego acción de gracias en la que toma el pan y el vino para ofrecer en ellos a dios su padre toda la creación transformada y así toda acción de gracias es unión con la gran oración de acción de gracias del mismo jesús termino y así resume el catecismo la oración de acción de gracias toda alegría y toda pena todo acontecimiento y toda necesidad pueden ser motivo de oración de acción de gracias la cual participando de la de cristo debe llenar la vida entera en todo dice el apóstol dad gracias al señor una bonita canción de acción de gracias es esta de brotes de olivo gracias por mi vivir merece la pena que en esta escuela número 20 ya de la escuela diocesana de oración la escuchemos oigamos su letra y la hagamos nuestra hoy señor te daré las gracias por mi vivir por la tierra y mis amigos porque siempre fui feliz por el tronco en que nací y la sabía que encontré y los brotes que nacieron portadores de tu fe por las veces que caí y las que me levanté porque siempre en ellas vi el amor de tu poder por lo bueno que viví en lo que sentí dolor siempre en todo yo te vi te doy gracias señor pues después de esta introducción tan hermosa que nos ha hecho el delegado episcopal de espiritualidad que nos ha centrado a mirar a jesucristo porque eso es la oración la oración es mirar como él te mira que decía santa teresa de jesús quien no está dispuesto a estar tiempo con el señor incluso aparentemente a perder el tiempo aunque decía chas de fucol que el tiempo segurísimo que nunca se pierde es el tiempo que oramos el tiempo que dedicamos a dios pero si alguna vez tenemos esa esa duda que sepamos que la mejor oración es siempre permanecer en mi amor estar con el señor estarse amando al amado por eso hoy tenemos estos dos números de la oración como acción de gracias mirad esto desde el principio tiene que quedar también muy claro también lo comentaba muy bien jesús al final tiene que quedar muy claro que la novedad de la oración cristiana es cristo algo tan tan sencillo pero porque claro acción de gracias también daban los israelitas y también pedían y también tenían la alabanza ahora cuál es lo novedoso de la oración cristiana cristo por cristo con él y en él y en cristo en ese cristo centrimo podríamos decir sin utilizar a veces expresiones que pueden parecer un poco rimbombante pero en cristo pues descubrimos el amor de dios nuestro padre y nos da el espíritu santo como señor y dador de vida por tanto cuál es la novedad cristiana de la oración pues cristo la novedad de todo es cristo y por eso cuando uno descubre esto en su vida de oración nuestra vida se transforma ese es el secreto de nuestra oración yo recuerdo que en una entrevista que le hacen a la madre Teresa de Calcuta ella era una mujer pequeña pero con una profundísima espiritualidad una auténtica santa como luego la iglesia lo ha declarado le preguntaba un periodista cuál es el secreto de su vida el secreto que podíamos decir nosotros cuál es el secreto precisamente de la oración de acción de gracias o cuál es el secreto de la oración de petición o cuál es el secreto de la oración de perdón y la madre Teresa de Calcuta baja la voz así en ese sentido del humor que tienen todos los santos porque el sentido del humor es el sentido del amor y dice con mucha sabiduría mi secreto se llama Jesús haber conocido a Jesús y cuando uno cuenta un secreto dice no se lo contéis a nadie dice ella contárselo a todo el mundo mi secreto se llama Jesús bueno pues el secreto de estos dos números que voy a explicar y luego al final vamos a aterrizar en una meditación de tres textos evangélicos elegidos por un servidor que no aparecen en el catecismo pero sí que creo que dará y quedará muy clara cuál es la oración de Jesucristo de acción de gracias que precisamente así se llama la Eucaristía al principio la Eucaristía se llamaba la fracción del pan te conocimos señor al partín del pan pero ya ha quedado como casi en toda la realidad de la Iglesia la palabra Eucaristía que significa acción de gracias dice así en el 2637 la acción de gracia caracteriza la oración de la Iglesia que al celebrar la Eucaristía manifiesta y se convierte cada vez más en lo que ella es es decir, mirad yo solo conozco una persona feliz o unas personas felices que son aquellas que saben agradecer es verdad que por Castilla se dice que de bien nacidos ser agradecidos mirad, la persona que no sabe agradecer nada no puede ser feliz ni puede realmente agradar su vida a Dios ¿por qué? porque la persona que siempre está perdonando la vida a todo o que se pasa toda su vida quejándose pues ya le digo yo que la persona que se pasa toda su vida instalada en la queja ni es feliz ni va a hacer feliz a nadie porque lo que dice este número 2637 en Cristo descubrimos que nuestra vida tiene que ser acción de gracias acción de gracias porque cuando uno se pone a agradecer a Dios descubre tantas cosas mirad a todos los que estéis aquí en la adoración perpetua y también a los que me escucháis a través de esta maravilla que es nuestro canal diocesano yo, tú, todos los que seguís estas catequesis estas reflexiones sobre la oración en nuestra escuela diocesana os pongo a todos que a partir de hoy hagamos todos un ejercicio todas las noches lo propongo y es no acostarse nunca sin haber dado diez gracias a Dios porque hemos encontrado diez razones para agradecer en ese día no una ni dos sino diez sería el ejercicio que yo mandaría hacer en esta línea gracias por la vida gracias por contarlo gracias porque sé que Jesús me quiere gracias porque a pesar de lo difícil que he tenido muchos momentos en el día pero al final ha triunfado tu amor gracias porque me ha sostenido tu gracia me ha sostenido gracias porque a pesar de todo sigo contando las maravillas de tu amor gracias porque si soy sacerdote he podido celebrar la Eucaristía gracias por mis hijos por mi mujer gracias porque aunque no tengo mucha salud pero lo puedo contar qué maravilla es que nunca me acueste sin estos deberes la iglesia lo hace en las completas hace un examen de conciencia pero todos los que no hagáis ese examen de conciencia porque a lo mejor no entran dentro del planteamiento habitual de vuestra espiritualidad pero sí antes de acostarme qué diez cosas incluso mientras que me estoy acostando qué diez cosas daría gracias yo al Señor por tantas cosas como he recibido en efecto en la obra de la salvación Cristo libera a la creación del pecado y de la muerte para consagrarla de nuevo y devolverla al Padre para su gloria toda la creación es una acción de gracias nos tiene que llevar a la acción de gracias toda la creación yo repito cuando doy ejercicios espirituales que todo lo creado sería como una especie de esas grandes cestas de Navidad donde viene en esa gran cesta de Navidad es como todo lo creado una tarjeta que pone de parte de tu Padre Dios con mucho cariño y afecto o sea todo lo que representa la creación y eso hacía el israelita piadoso el israelita piadoso se levantaba por las mañanas como nosotros nos levantamos nosotros y decimos oh Dios tú eres mi Dios por ti madrugo y te doy gracias ya desde el amanecer pues el israelita piadoso decía Señor Dios nuestro el salmo 8 que admirable es tu nombre en toda la tierra y daba gracias cuando contemplo el cielo obra de tus dedos la luna y las estrellas que has creado como dice preciosamente que es el hombre para que te acuerdes de él el ser humano para darle poder ¿cuánta existencia tiene el Papa Francisco en Fratelli Tutti y en todo lo que ha escrito para descubrir todo lo creado como a servicio de la humanidad la casa común que nosotros la estamos destrozando con nuestros pecados con nuestros invertidos en el mar de plástico con nuestras realidades de no tratar bien todo lo creado cuando es obra del amor de Dios por eso que importante es que descubramos esto que dice tan todo esto es para consagrarla nuevo y devolverla al Padre esto es precioso para su gloria o sea es como si si Jesucristo ha vuelto con su encarnación y con su muerte y resurrección a lo que vamos si Dios quiere a profundizar en la próxima vigilia de Pascua que cuando se en la lectura se habla de todo lo creado y vio Dios que era bueno y vio Dios que era bueno y creó los animales y vio Dios que era bueno llega al hombre y a la mujer y vio Dios que era muy bueno muy bueno pero es que eso es un poco lo que hace la resurrección que descubramos todas las maravillas que Dios nos ha dado es como si si el Señor si la Trinidad te dijese a ti cada vez que rezas toda la belleza esta es creación de Dios a mí me encanta cuando rezo en capillas que puedo que son muchas veces y tiene a lo mejor cerquita un jardín o se pueden escuchar los pájaros o la lluvia llover cuando miras al Sagrario mira la Eucaristía descubrir esa creación de Dios la creación que me descubre tanta y tanta belleza del Creador que bien lo explicaba San Juan de la Cruz todo lo dejó prendido de su hermosura sobre todo fijaros que esa expresión de lo que es nuestra vida sobre todo las flores que más frágil que una flor una flor no dura dos primaveras solo dura una primavera una flor que más frágil y que más belleza fue el ejemplo que pone Jesús los lirios del campo no los ni Salomón lo pudo hacer mejor y sin embargo hoy es y mañana no es como la como las flores del campo y sin embargo es un poco descubre la belleza inmensa de Dios que hace con tantas maravillas todo a favor nuestro todo lo dejó prendido de su hermosura todo todo está lleno de la hermosura de Dios es verdad que no es Dios porque nosotros no somos panteístas pero es verdad que todo tiene el sello del amor de Dios todo lo dejó y por eso estamos ahora en este tiempo que estamos viviendo de cuaresma como un catecumenado para vivir en plenitud la renovación de nuestro bautismo en la noche de Pascua que tenemos este gozo y esta alegría inmensa de descubrir que Jesucristo por su encarnación por su muerte y resurrección le devuelve todo al Padre para su gloria todo lo dejó prendido de su hermosura y por eso es por lo que el Papa Francisco está tan preocupado incluso en nuestras catequesis los niños tienen que saber que el agua no, no y que muchas cosas que hacemos y que la leche no está dentro del siglorífico con Tetavis sino que existen animales que existe una realidad humana y que existe una realidad creada y eso nos ha ayudado ¿cuánto se ha ayudado por ejemplo en la iglesia todo este descubrimiento para la acción de gracia por ejemplo los Scouts tantísimo y con ese contacto con todo lo creado yo recuerdo cuando estaba en Roma recuerdo todas las mañanas de domingo cuando iba por ejemplo a una parroquia de Roma y yo veía tantos niños vestidos de Scouts por aquellas carreteras aquellos caminos aquellos bosques veías tú como eso educaba en la fe y enseñaba también a descubrir la acción de gracias a dar gracias a Dios y a vivir en el asombro que es lo que te hace vivir la oración en el asombro en el asombro mientras que una persona no sea capaz de asombrarse por eso los niños yo tengo tenemos nosotros hemos hecho en la escuela diocesana adoración un sencillo póster que lo haremos llegar a los que queráis porque es muy gracioso una cosa que yo he ido descubriendo en mi vida los niños son los que mejor rezan vamos a tener hoy el testimonio porque un niño vive en el asombro y te dice uy que gozada rezar los niños los adolescentes ya es otra cosa tengo tantas dudas que no sé si rezar me cuesta mucho rezar no siento nada al rezar eso es la oración de un adolescente el joven cuando está madurando pues voy viendo que es adentrarse en la oración es adentrarse en un misterio de amor y poco a poco va descubriendo que no se tiene que dejar llevar por el sentimiento sino no tiene que buscar tanto los consuelos de Dios como al Dios de los consuelos y cuando uno es adulto en su oración y es madura pues no importa Señor estar contigo si ya sé que todo lo que te voy que todo lo que tengo lo sabes y lo conoces si ya sé todo pero yo déjame estar contigo porque sé que como no haga oración que hoy dice el Papa Francisco no hay nada fecundo ni las parroquias tendrán fecundidad sino ramos ni los grupos ni los movimientos ni las realidades ni las cofradías cuando dejamos de orar dejamos de esperar y esto es lo que es la acción de gracias por eso termina este 2637 la acción de gracias de los miembros del cuerpo de Cristo participa de la fe de su cabeza ¿qué viene a decir este número? pues que si Cristo es acción de gracias al Padre también nosotros tenemos que ser gracias te damos gracias Señor qué hermoso cuando dice el texto de Mateo 11 te doy gracias Padre que es un texto que se lee en una de las solenidades del corazón de Jesús te doy gracias Padre porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla Cristo lleno de asombro lleno del Espíritu Santo lleno de 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 gozo te doy gracias te doy gracias ¿por qué? porque es propio del alma enamorada agradecer como es propio del alma que está amargada instalarse en la queja y es propio de la persona que ama vivir con esa felicidad y esa alegría eso que os contaba yo de una visita pastoral que hice en Coria Cáceres y me decía una señora con mucha sabiduría ¿cómo está usted al gusto de Dios? qué precioso no estoy a mi gusto y en la oración a veces no está uno a su propio gusto está al gusto de Dios y por eso da gracias pero cuando uno está a tiempo con el Señor dándole gracias luego descubre que eso se pasa a la vida y somos agradecidos con la gente ¿cuántos? ¿cuánta gente no sabe nunca agradecer el tiempo que le dedica por ejemplo te dedica a tus hijos o los que tú dedicas a tus hijos y no sabe agradecerlo o a tus amigos o esa llamada que haces tantos no sabemos agradecer nada parece que tenemos derechos delante de Dios y derechos delante de todo el mundo bien yo no digo que Dios no nos trate como Padre nuestro derecho es que somos hijos es verdad y un Padre que a sus hijos quiere no les permite angustiarse ¿de acuerdo? pero qué hermoso es vivir esta realidad qué hermoso es vivir esta realidad cuando llegue el momento de nuestra vida de partir y nos encontremos frente a Dios y seamos examinados en el amor qué hermoso sería comenzar diciendo gracias gracias por lo que he vivido si hasta algún que otra persona que se manifiestan agnósticos pues escriben libros de agradecimiento confieso que he vivido que estoy contento con la vida no sé cómo lo pueden hacer porque realmente a veces la vida tiene pero bastante tragos tiene la vida pero bueno lo entiendo nosotros vamos a vivir y podemos vivir sin un agradecimiento a Dios por todo lo que hemos recibido tantas gracias hay una canción preciosa que cantan los focolares soy gracias por todo y por siempre gracias soy gracias por todo y por siempre y ahora viene el 2338 que es el último número que voy a comentar de esta parte de la oración de acción de gracias de la cuarta parte del catecismo de la iglesia católica que estamos comentando sábado tras sábado y que pretendemos en nuestra escuela diocesana ayudar a orar sabiendo que el único que nos enseña a orar es Jesucristo y el Espíritu Santo y el amor del Padre pero estamos intentando ayudar dice así al igual que en la oración de petición todo acontecimiento y toda necesidad puede convertirse en ofrenda de acción de gracias al igual que en la oración de petición todo acontecimiento y toda necesidad puede convertirse en ofrenda de acción de gracias es precioso lo que digo tantas veces me puedo quejar pues porque me duele la cabeza pero puedo dar gracias a Dios porque estoy vivo y puedo hacer mi trabajo con normalidad puedo quejarme de que esté lloviendo pero puedo dar gracias a Dios porque se están regando los campos y tendremos como estamos teniendo una preciosa primavera ¿no? puedo quejarme de que a veces no tengo mucho dinero pero puedo dar gracias a Dios de que tengo buenos amigos y los amigos que tengo son de verdad puedo quejarme de que de que me cuesta mucho rezar pero puedo dar gracias a Dios de que tengo fe y que por esa fe me mantengo en la oración y me mantengo en el trato personal con Jesucristo mirad cuando nuestra vida se mete esa acción de gracias es cuando uno empieza a ser plenamente feliz plenamente feliz es cuando cambia totalmente lo que podíamos decir el chi de su vida todo eso que nosotros tenemos todo habéis leído a Bantuan en el famoso ejercicio espiritual que da al Papa Juan Pablo II testigo de esperanza y él lo cuenta cuando estaba allá en Vietnam probablemente en Hanoi en la diócesis probablemente con más proyección de futuro y con más vida de toda el Vietnam y le van a ella le llevan hacia un campo de concentración que tenía el régimen comunista totalmente allí en un campo de concentración y cuando él va mirando por detrás y va mirando en aquel en aquel horizonte va mirando lo que lo que va dejando atrás y va pensando Dios mío dejo mi seminario tiene más de 150 seminaristas dejo los catequistas la vida consagrada ¿quién se va a encargar de eso? y de hecho es verdad que se pasó casi todos los años sin saber dónde estaba de pronto le quitan ¿no? pero él iba pensando hasta ahora me he dedicado mucho a las cosas de Dios confirmar ordenar hacer visitas pastorales pero a partir de ahora yo creo que Dios me pide que me dedique a Dios a Dios no a las cosas solo de Dios a Dios y esto le puede pasar a muchos enfermos a muchas personas que aparentemente ya se van haciendo mayores o tienen límites y dedicándome a Dios es fecundo todo lo que hago es fecundo cuando digo y dice que él le cambió la vida aquello no me acuerdo que un verano lo tuve que leer y meditar y el bien que me hizo porque a veces creemos que toda nuestra vida es hacer y lo que hace hincapié el evangelio es más bien en ser en crecer y por eso qué hermoso es esto cuando yo meto en mi vida lo mismo que todo puedo pedir ser motivo de petición y pido la salud y pido que Dios me saque de una prueba y pido por mis amigos enfermos y pido por mis difuntos todo puede ser motivo de petición también todo puede ser motivo de acción de gracias si me preguntan qué sería esa canción tan bonita de los focolares yo soy gracias por todo y por siempre gracias Señor es gracias yo soy gracias por todo lo que Dios me ha dado y cuando uno vive agradecido mirad cuando una persona no vive agradecido ni es capaz de vivir en ese gozo y en ese agradecimiento por lo que está comienza lo que se llama en la persona a soñar con todo lo ideal porque no es feliz con lo que tiene ni sabe agradecer y se pasa la vida soñando y los sueños sueños son cuando yo no soy no sé agradecer lo que tengo si el marido no sabe agradecer a su mujer o no sabe agradecer a sus hijos pues empieza con la tentación clarísima que tiene el hijo pródigo de mirar detrás de las tapias pensando que fuera hasta la felicitad y la alegría y acabará a lo mejor comiéndose las salgarrobas de los cerdos es decir caerán lo más bajo pero sueña pues la religiosa que cree que no está a gusto y feliz en el monasterio o en la vida consagrada lo que sea pues soñará hasta que descubra pues que muchas veces donde vamos nosotros llevamos las dificultades y los problemas igual por eso que importante es en nuestra vida de verdad esto esa es un poco la oración tan bonita que repetía Jesús de Charles de Foucault y que es una oración probablemente de las más conocidas del siglo XX y vamos de las más extendidas y XXI y será una oración que marcará Charles de Foucault la escribe en un viernes santo viendo el abandono de Jesús ahora es una oración que exige mucho agradecimiento te doy gracias me abandono en ti sea lo que sea te doy gracias eso es muy muy atrevido muy atrevido porque la mayoría de la gente piensa que Dios es muy bueno con ellos cuando todo le va bien y que Dios no nos quiere nada cuando no nos van tan bien las cosas y no es así Dios me quiere siempre y lo que hará será potenciar la acción de gracias en la tribulación y pedir cuando estamos pasándolo mal para que podamos llegar a superar las cruces siempre se ha dicho que hay que ofrecerlas antes de que lleguen y luego que pasen cuanto antes porque son cruces Jesús cuando está en la cruz no está jajajijijo no se está riendo no está ay que bien estoy sufriendo muchísimo pero estoy muy contento usted no está para muchas lindetes espirituales cuando nos está pasando mal no está para muchas lindetes espirituales pero ya pasará y cuando pasa lo vamos a explicar después con estos tres textos que voy a poneros yo porque es una explicación que hace Ebanua gran biblista de la carta a los hebreos cardenal que tuve yo la gracia de hacer ejercicios espirituales con él no hace muchos años dice así las cartas de San Pablo comienzan y terminan frecuentemente con una acción de gracias claro es propio lo que nos ayuda cuando nos dan las gracias ¿verdad? cuando una persona sabe agradecer cuando nuestros hijos saben agradecer que hermoso es eso ¿verdad? y el Señor Jesús siempre está presente en ella siempre está presente en ella en una persona que está Cristo en su corazón y en su vida siempre siempre es gracia ¿de qué me voy a quejar yo? si todo lo que he recibido ha sido un don de Dios mirad parafraseando muchísimo al Papa Francisco en nuestra sociedad que vivimos hoy la lógica que está en el mundo es la lógica del conflicto la lógica del conflicto o sea es una sociedad hiperconflictiva cualquier cosa que veáis y que sigáis es hiperconflictiva es una conflictividad total porque ha olvidado la lógica del don nadie agradece nada todos son ni siquiera la vida se ve como un don ya que una vez que yo puedo decidirla no se vive se vive en la lógica de la conflictividad porque no se ha descubierto la lógica del don y del amor y por lo tanto no se vive en la lógica del gozo y del agradecimiento claro y todo eso hay gente que solo por vivir es feliz que solo por levantarse por la mañana es feliz que solo por estar con el Señor es feliz y termina este punto diciendo tan hermoso dice en todo dad gracias pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de vosotros sed perseverantes en la oración velando en ella con acción de gracias mirad la persona que en su itinerario espiritual descubre la acción de gracias perseverará en la oración porque el que solamente va a la acción de gracias a pedir me dice bien pues hay que pedir y Dios lo sabe lo que necesitas y Dios solamente lo que quiere es saberlo por ti pero es verdad que el que persevera en la oración como en una casa es donde nos sentimos acogidos y sentimos que Dios nos recibe y sentimos el darle gracias tengo necesidad de dar gracias a Dios tengo necesidad de cantar sus misericordias por eso y ahora ya termino yo os propondría tres iconos tres iconos de acción de gracias tres iconos estos tres iconos de acción de gracias que el cardenal Vanuá el gran biblista de la carta a los hebreos lo comenta y que yo lo aterrizo en estos momentos ¿por qué? porque Jesucristo pone una novedad grande en la acción de gracias Jesucristo por eso os propongo que leáis estos textos unos son textos muy conocidos normalmente el israelita piadoso ¿qué hacía? pedía la salud porque estaba una persona enferma en su casa primer punto pedir la salud segundo esperaba porque toda la ciencia consiste en saber esperar dice el hermano Rafael vamos a saber esperar a veces nos cansamos de esperar tercero cuando se concedía la petición que había pedido entonces lo contaba a los vecinos lo contaba a la gente el señor ha estado grande conmigo y por último celebraba una comida de acción de gracias así era en el antiguo testamento una petición saber esperar contaba las maravillas que Dios había hecho y luego una eucaristía o podemos decir una eucaristía una comida de acción de gracias invitaba a sus amigos felicitadme Jesucristo y lo voy a corroborar en tres iconos del evangelio no hace esto ¿qué hace Jesucristo? en el texto de la multiplicación de los panes y los peces en el texto de la resurrección de Jairo de Lázaro y en la última cena que vamos a celebrar dentro de poco el jueves santo pues cambia esto y que ¿cómo comienza Jesús por ejemplo en la multiplicación de los panes? dando gracias pero espérate Jesús te doy gracias porque sé que siempre me escuchas te doy gracias porque estos van a comer hasta saciarse te doy gracias padre Jesús comienza con lo que con lo que los herrita terminaban comienza dando gracias primer icono después de la acción de gracias Jesús pide y después cuando se petición también pues vive en la vida esa acción de gracias pero Jesús ha cambiado la resurrección de Lázaro igual segundo icono que os propongo que meditéis en esta en esta catequesis sobre la oración de acción de gracias igual te doy gracias padre porque sé que siempre me escuchas yo sé que tú siempre me escuchas te doy gracias porque en el fondo porque sé que vas a resucitar a Lázaro hombre pero espera a que se haga el milagro y espera contárselo no Jesús lo hace antes y sobre todo la clave más grande de esto está en el jueves santo que dicen que cuando va a morir un cisne es cuando entona el cuento más bonito puede haber un canto más bonito que el de Jesús en la última cena como acción de gracias el capítulo 17 de San Juan es un cántico de belleza de acción de gracias y por eso la Eucaristía lleva el nombre también es acción de gracias porque lo que hace Jesús antes de nada antes de morir y resucitar adelanta ya antes de que el Padre veramente porque la resurrección prueba de que Jesús ha sido escuchado esa oración que Jesús tiene en el huerto de los olivos y que parece que no es escuchada le ha escuchado el Padre cuando sabemos esperar sabemos que Dios al final nos escucha pero Jesús comienza dando gracias siempre ojalá en nuestro estilo de oración en nuestro estilo de vida orante en nuestro estilo de vida cristiana de vida sacerdotal de vida consagrada de laicos de grupos seamos hombres y mujeres que sepamos agradecer y sepamos agradecer porque estamos convencidos de las maravillas que Dios hace con nosotros porque sabemos que Dios ha estado grande con nosotros y estamos alegres eso hace también la Virgen en el Magnífico es un cántico de acción de gracia la Virgen podría decir bueno pues menudo me ha metido Dios en un lío resulta que ahora voy a ser la madre de Dios no sé cómo explicarlo estoy metido en un lío soy joven es algo totalmente nuevo nunca se ha hablado de ese caso ni se volverá a dar y qué hago yo y menudo lío me permite Dios y comienza dando gracias la Virgen te doy gracias proclama mi alma la grandeza del Señor porque ha mirado la sencillez la humillación de su esclava mirad como no metamos en nuestra vida ese estilo de acción de gracias tendremos siempre una oración cansina seca aburrida qué hermoso es una palabra que utiliza mucho el Papa Francisco sed memoriosos memoriosos es una palabra inventada por él como balconear y otras muchas que utiliza pero que es memorioso cuando en vuestra oración no sepáis que hablar con Dios como los que venís aquí a la adoración perpetua y tenéis una hora de adoración o los que hacéis oración habitual en vuestras casas sed memoriosos dando gracias y veréis como la oración se os pasa rápidamente pero no porque se os pasa rápidamente sino porque pasáis la oración hablando de las maravillas de Dios con vosotros y con vuestros hermanos sed memoriosos traed a la memoria todas las maravillas que Dios ha hecho con vosotros te doy gracias por Señor por tantas cosas como me has dado te doy gracias por la vida te doy gracias por mis amigos te doy gracias pues porque esta tarde que ir a visitar un enfermo está mejor te doy gracias te doy gracias por todo porque voy saliendo a veces de momentos que tengo de hundimiento te doy gracias pues porque antes los momentos de hundimiento me duraban una semana y ahora me duran dos horas porque sigues haciendo conmigo maravillas porque te has dignado mirar la humillación de su esclava como dice la Virgen seamos memoriosos y vivamos en nuestra vida el gozo y la alegría de la oración de acción de gracias por tanto también y así termino esto nos está diciendo que la Eucaristía es la mejor oración que tenemos los cristianos la Eucaristía es acción de gracias la Eucaristía es total y absolutamente entrar en una vivencia profunda de oración por eso que hermoso es que cuando vivamos celebramos la Eucaristía nos introduzca en el misterio de Dios en la acción de gracias y en el asombro de tanto amor celebrado y recibido oh deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor satisfaga hoy tu alma y corazón entregale lo que te impide y su espíritu vendrá sobre ti vida nueva te dará Cristo oh Cristo ven y llénanos Cristo oh Cristo llénanos de ti alzamos nuestra voz con gozo y nuestra alabanza y con dulzura te entregamos nuestro ser entrega toda tu tristeza en el nombre de Jesús y abundante vida hoy tendrás en él Cristo oh Cristo ven y llénanos Cristo oh Cristo oh Cristo llénanos de ti Irene Ramón un matrimonio de Yepes un matrimonio que tienen como regalo dos hijos Álvaro de siete años y María de cinco años los niños nos enseñan muchas cosas aprendemos muchas cosas de los niños este niño se ha encontrado con un taller matrimonial podíamos decir donde ha empezado ha aprendido a rezar Inés consagrada de Ignisarden también con su música nos ayuda a vivir este momento escuchamos ahora a Álvaro que quiere darnos su testimonio hola soy Irene mamá de Álvaro de siete años y María de cinco venimos de Yepes y hoy estamos aquí para hablaros del taller de Nazaret este taller lleva nuestra parroquia ya unos años y va dirigido a niños de cero a seis años siempre acompañados de sus familias de la mamá del papá o de ambos lo maravilloso de este taller es que los niños comienzan su iniciación cristiana acompañados de su familia sin tener que esperar a que el niño comience la catequesis el taller está dividido en tres partes tenemos el atrio donde pues nos encontramos todos los niños con sus familias y tratamos el tema que toque ese mes tenemos otro espacio diferente donde realizamos las manualidades y donde disponemos de maquetas adaptadas a los niños y pues tenemos un pequeño altar también para ellos donde ellos pues pueden también recrearse y por último el lugar de la oración donde encendemos una vela rezamos y sobre todo pues damos gracias a Dios también cantamos y bueno pues animamos a que si algún niño quiere expresar algo pues también pues lo puede hacer todo ello pues acompañado de nuestros personajes que hoy los hemos traído aquí también y bueno pues Álvaro que ha venido conmigo pues nos va a explicar un poco su experiencia porque él la verdad es que lo ha vivido pues desde que empezó el taller mi nombre es Álvaro tengo siete años mi padre es Ramón y mi madre Irene tengo una hermana que se llama María y tiene cinco años somos de Yepes y pertenecemos a la parroquia de San Benito Abad desde hace unos años mis padres participan en un taller que la parroquia de Yepes ofrece a todas las familias con niños pequeños es un taller muy divertido en el que hacemos muchas actividades nos cuentan historias de Jesús coloreamos hacemos manualidades cantamos y redamos esto nos ayuda a conocer y amar más a Dios un domingo al mes nos reunimos con otras familias que también participan en el taller de Nazaret en la guardería de nuestra parroquia durante 45 minutos las monitoras nos enseñan un tema con actividades canciones y terminamos con una oración un domingo al mes juntos a mi familia he ido conociendo más a Jesús y a María pues mis padres participaban conmigo y hacíamos las actividades juntos ahora por las circunstancias que vivimos este taller lo hacemos en casa mi madre nos pone el vídeo que mandan las monitoras del taller para ver qué tema tenemos que hacer me encanta conocer cosas de la vida de Jesús y sobre todo disfrutar mucho porque mis padres lo hacen conmigo ellos siempre me han enseñado que Jesús es nuestro papá del cielo y nuestro gran amigo hablar con mi familia de Jesús es súper bonito y me ayuda a rezar y a tener una gran amistad con él este mes pasado el tema del taller fue a hablar de la cruz de Jesús he aprendido lo que significa la señal de la cruz y el gran amor que él nos tiene en cada taller hacemos una manualidad y este mes es hacer la cruz comenzamos el taller en octubre y terminamos en abril y son muchas las cosas que aprendemos lo más importante es que no estoy solo sino que mis padres me acompañan para que siga disfrutando con Jesús yo ya soy mayor ya he comenzado la catequesis y ayudo a mi hermana pequeña para que ella también conozca a Jesús pues el taller me ha servido para empezar mi catequesis siendo ya amigos de Jesús ahora le pido mucho y siempre que tengo un examen le pongo una vela para que me ayude a no ponerme nervioso esta confianza me la ha dado el taller y yo quiero que mi hermana pequeña consiga tener la misma confianza ahora que tengo siete años doy gracias a mis padres por haberme dado esta oportunidad gracias papá y gracias mamá gracias a nuestros parrocos don Emilio don Emanuel y don Ángel a nuestro obispo don Francisco a nuestro a nuestras monitoras y a todas las familias que colaboran pues sin ellos no sería posible pero que bien que lo has hecho yo creo que se te ha olvidado una cosa Álvaro has dado gracias a todo el mundo gracias a todo el mundo pero a tu tío Alfredo no lo has dado gracias que está allí te ha dicho que no digas nada a él vale don Francisco cuando ha entrado se ha quedado mirando ahí que hay una serie de personajes ¿nos puede decir cuáles son? ¿a quién has traído? a ver al ángel a Jesús a María a José a Juan el Bautista los abuelos los abuelos los abuelos de Jesús que se llamaban muy bien fenomenal que bonito aprender a rezar así en familia porque como digo yo siempre lo que una madre enseña lo que un padre enseña nunca en la vida se olvida muchas gracias por vuestro testimonio escuchamos el segundo canto gracias Gracias. Porque te quiero escuchar, porque te quiero escuchar. Dejo tranquilo mi pensamiento, porque te quiero escuchar, Jesús. Sé que me quieres y esperas dentro, porque te quiero escuchar. Tú vas diciendo lo que me quieres, porque te quiero escuchar, Jesús. Y tu secreto a todos cuento, porque te quiero escuchar, porque te quiero escuchar. Tú me llenas siempre de felicidad, tú me das la fuerza si quiero cambiar. Quiero amar como tú y pensar como tú. No me dejes por favor, tú estarás siempre aquí, yo estaré junto a ti, dentro de mi corazón. Dentro de mi corazón, dentro de mi corazón. Pues terminamos con este impresionante testimonio de estos niños de Yepes, de la parroquia, sus padres. Y ha sido una bellísima lección, como también los cantos de esta hermana consagrada de Nisardis, donde también nos ha demostrado cómo el canto es tan necesario también en la oración, en el trato con Dios. Mirad, yo creo que los niños son los únicos, o podríamos decir, los que más penetran en el misterio de Dios, por su sencillez y por su humildad, y porque saben contar las cosas de esa manera tan preciosa, ¿no? Siempre he contado lo que me contaba a mí una vez una religiosa, así con mucha gracia, pero también que una niña en el colegio le decía a esta hermana religiosa, le decía, porque a mí Jesús me dice, hermana, porque a mí Jesús me está diciendo continuamente, porque a mí Jesús me quiere para esto. Pues hoy me ha dicho Jesús, y un poco la hermana, así un poco ya no sabría cómo quitársela de en medio a la niña, por tanto hablar con Jesús, y dice, hija mía, ¿cuántas cosas te dice a ti Jesús? Pues qué poco me dice a mí. Y le dice la niña, pues me extraña, me extraña que usted no le diga nada, porque cuando Jesús se pone un atono le dice muchas cosas, ¿eh? Y cuando uno se pone a ti, no, bueno, que si te dice Dios muchas cosas, ¿no? Me extraña, hermana, que usted yo no le diga nada, ¿no? Pues es un poco lo que hemos descubierto hoy de una manera tan bonita. Yo me he quedado impactado, impresionado, de esta manera tan sencilla y tan hermosa, y doy gracias a Dios. Terminamos este hoy día de acción de gracias, de esta oración de acción de gracias, pues dando gracias por los niños, por los papás, por los abuelos, y por todas esas personas que cuando rezan, pues ganan al corazón de Dios porque rezan con esa sencillez de quien Dios forma parte de su vida y de su oración y de, me refiero, de su trato habitual con él. Y es capaz de contarle, pues, las maravillas que Dios hace. Así que muchas gracias a la mamá, al papá, también a los, gracias también a nuestra querida hermana de Nisardis, este instituto secular tan querido en la diócesis. Y vamos a seguir, pues, construyendo en nuestra escuela diocesana de oración esto algo tan maravilloso como es la riqueza que tiene la iglesia cuando ora y cuando reza. Y que no queda nadie, podríamos decir, fuera de esta oferta. Ni los niños, fijaros, antes de comenzar la catequesis ya empiezan a orar con sus padres. Ni los niños, ni los adolescentes, ni los jóvenes, ni los... Todo el mundo tiene derecho a vivir en el gozo y la alegría como hijos de Dios. Ni los niños, ni los adolescentes, 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 ni los Gracias por ver el video.